Hola amigos, les saludo a Josué del SIDA aquí desde Israel. Estoy en Masada, aquí en un lugar de desierto. Atrás de mí está el mar muerto. Y estoy pensando en cada uno de ustedes, alumnos y staff de Instituto Canción. Quiero recordarles que este es un nuevo tiempo, es una nueva temporada de parte de Dios para ensancharnos. Dios le dijo a Abraham, sal afuera y mira las estrellas del cielo. Le dijo, así de numerosa será tu descendencia, tu generación. Y quiero decirte el día de hoy que tal vez necesitas salir de tu comodidad, salir del lugar donde tú estás para ver todo lo que Dios va a hacer al frente de ti. Dios ya preparó algo glorioso, un destino glorioso. Hay un propósito dentro de ti. Solo falta que hoy tú tengas los ojos de la fe para ver todo aquello que está al frente de nosotros. Es hora de extendernos, es hora de ensancharnos en el nombre de Jesús. Bendiciones y un fuerte abrazo.